Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí llego yo nuevamente, Judy, la diva del tarot para ti, Tauro. Tu predicción ya, semanal, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué viene para ti en el amor? ¿Cuáles son esas energías, esas situaciones que vas a estar enfrentando? Tauro, para ti en el amor, hoy es ya marzo 9. Y bueno, vamos a ver la situación con la cual te enfrentarás en el amor, si estás pasando por algo, ¿verdad? Vamos a ver esas energías, Tauro. Piensen todos ustedes en esa personita súper especial, para que así conectemos más. ¿Quieren? Claro que sí, vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Cambios. La muerte habla de situaciones que cambian, ¿verdad? Transformaciones. Situaciones que se mejoran o que se empeoran, ¿verdad? Son transformaciones. Normalmente la muerte sale para anunciar un cambio positivo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a sacar una cartita más para más información. La justicia. Lo que quiere decir que cualquier situación que haya ahora mismo desbalanceada, cualquier situación problemática, cualquier situación de no saber qué hacer, ¿verdad? Te dicen que viene un balance, viene un balance, viene una solución, ¿ok? Se balancean las cosas, qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, vamos a ver ahora tus cartas, ¿verdad? Para más información. Ya sabemos que es una situación que estás atravesando, que necesitas, necesitan cambios o que ya están trabajando en los cambios o están experimentando cambios y que van a traer un balance, van a traer la justicia, ¿verdad? Van a poner las cosas donde deben de ir, claro. Vamos a ver para ti, Tauro, con mucho cariño. Vamos a ver, tierra. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, inmediatamente para ti, ¿verdad? Vamos a ver, Tauro, inmediatamente para ti. ¿Qué viene en el amor? De aquí a una semana, días, ¿verdad? Pueden ser horas, claro. Vamos a ver. Bueno, estás lidiando con una situación un poco, ¿verdad? ¿Verdad? Fuerte, donde tal vez no imponemos a la fuerza, ¿verdad? Alguien quiere demostrar fuerza o yo quiero demostrar fuerza o estamos ahí en un yo halo, tú, tú alas. Yo halo, tú alas, ¿verdad? Bueno, en una situación puede ser alguien de un signo fuego, aquí muy fuerte para ti y aries también. Perdón, aire y fuego. Aire y fuego, no aries. Aire y fuego. Pero como dije, aries, para muchos de ustedes tal vez dirán, sí, sí, es aries. Bueno, no importa, por algo lo dije. Ustedes saben que yo trabajo así, ¿verdad? Yo soy una persona que cuando estoy haciendo estas cosas, soy manejada por los guías. Así que ustedes tienen que... Para muchos de ustedes, situaciones de vidas pasadas, conexiones de otras vidas. Es una carta hermosa, el 2 de Cuba. Habla de reconciliaciones, habla de avances, habla de entrega, de conexión, ¿verdad? Aquí lidias con una persona que se está controlando, ¿verdad? Que tal vez no avanza. Es como una fuerza, es como algo constante, el que más puede. Y hay un distanciamiento, hay un silencio o simplemente cuando nos aislamos, cuando nos apartamos, ¿verdad? Aquí hay mucha angustia en este momento. Y te están diciendo que... A veces es necesario sacar eso de adentro, ¿verdad? Es necesario también pensar mucho, ¿verdad? En situaciones que nos molestan. A veces sí es necesario, ¿sí? A veces es necesario uno tratar de buscar un porqué, ¿verdad? Pero en nosotros mismos. Busca eso en ti, en ti, ¿verdad? Búscalo en ti. Lo que te bloquea es la impaciencia. Que todo va muy lento. Que todo va muy calmado. Que hay un silencio muy grande. Y te está trayendo muchos sentimientos de ansiedad, de no saber qué hacer. Estás que no puede dormir. Vienen cambios. El caballo de pastos trae cambios. Es rápido. Trae noticias. Muchas emociones aquí. Cualquier cosa que se ha estado tratando, que ha ido despacio, ¿verdad? Que ha estado ahí. Es como una fuerza como que... De ambos. ¿Verdad? Si no fue algo muy fuerte. Muy fuerte. Yo veo que vienen avances. Vienen cambios. El caballo de pastos trae cambios. Trae mensajes. Trae situaciones que se resuelven. Y son rápidas. ¿Ok? Así es que veo algo muy positivo aquí para ti, Tauro. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a sacar unas cartitas de Lenormand. Solamente para... Solo para seguir mirando las energías. Ustedes saben que esto es una ayuda. Esto no es una tirada muy extendida porque después no podemos... Me da mucha... Duro mucho para subir los videos en YouTube. ¿Verdad? Y estoy tratando de limitarlos. ¿Sí? Vamos a ver. Tauro, con mucho cariño para ti. Vamos a ver. En esta situación, ¿verdad? Que ya sabemos que se mejora. Que tienes que tratar de buscarte a ti cuando estés tranquilo en las noches. Trata de pensar tranquilo, tranquila. Encuéntrate a ti mismo. Date un espacio. Si esta persona también está tratando de... Demostrar su fuerza y su valentía. Bueno, tú también. Ok. Apártate un poquito. Relájate. Y no quieras correr cuando tienes que caminar. Te vienen avances, Tauro. Aquí está... ¡Ay, qué carta más linda! Aquí me habla el sol. De que las cosas vienen alegría. Las cosas se resuelven. ¿Verdad? Las cosas se resuelven. Aquí hay muchas dudas de alguien que está traicionando. Eso es lo que está pasando aquí ahora. ¿Verdad? Han habido tal vez situaciones problemáticas entre ustedes por los celos. Situaciones que no están claras para ti o que tú piensas que no están bien. ¿Verdad? Vienen comunicaciones. Que bueno, van a hablar de esto. Mira. Yo te voy a decir algo. A veces nosotros tratamos de buscarle las cinco patas al gato. ¿Verdad? Y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta y le damos vuelta y llegamos entonces a provocar situaciones molestosas en la relación. Yo he aprendido en mi vida a que cuando yo tengo dudas, porque es normal, eso le puede pasar a todos. ¿Verdad? Tenemos dudas en nuestra mente. Aclararlas. Sin necesidad de que las cosas se vayan a un nivel más doloroso. Y cuando no encuentro respuestas, me aparto un poquito y trato de buscar esa verdad en mí misma. Háganlo ustedes. Mira. Aquí vienen alegrías por situaciones que te han hecho sentir mal. Situaciones, acciones que no te han favorecido en algo, en lo emocional. O mentiras, o engaños, o que tú piensas. ¿Verdad? Aquí vienen los pajaritos y las clouds, ¿verdad? Que son situaciones donde vas a hablar con una persona y te vas a quedar todavía vacío o vacía. Porque todavía no vas a creer. Todavía vas a tener esa confusión en tu mente. Pero después saco una carta más y te salen las flores, el búsquete de flores. Que es la felicidad, la alegría. No te metas tanto en la situación. Relájate. Piensa en la noche, en las buenas cosas y en las malas. Y trata de buscar esa respuesta en ti, que lo vas a lograr. Ok, Tauro. La búsquete de flores, trae alegría. Empezaste con el sol, que es felicidad. Algo se resuelve. Algo que había algo, una duda, una traición o algo se resuelve. Ok. Sale a la luz la verdad. Vamos a ver ahora con, trabaja con tu luz. Vamos a ver qué consejo te da este oráculo tan hermoso. Vamos a ver. Tauro, para ti con mucho cariño. Responde a la llamada. Te están dando un buen consejo. Que deje las cosas fluir. Tauro, deja las cosas fluir. Permítele a la otra persona que explique, que hable. Trabajen tú en ti y también en la relación. Pero en ti. ¿Qué te pide tu alma que hagas? Llévate de eso interior. Ese sentir interior que a veces sentimos. Fuerte. Tú tienes las respuestas. Esa respuesta está ahí. Búscala. Y la vas a encontrar. Así que te dejo con esa Tauro. Muy bonita carta. Se solucionan las cosas. Vienen avances. Vienen cambios positivos. Así es que un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima. No dejen de dejarme sus comentarios que me encantan. Ok. Suscríbanse al canal. Claro que sí. Y denle me gusta. Eso me va a demostrar si a ustedes les gustó el video. Así que muchas gracias. Bonito fin de semana. Bendecida semana. Un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima.